¿Qué es la actriz de la transformación de conciencia? ¿Qué es la actriz de la transformación de conciencia? ¿Qué es la actriz de la transformación de conciencia? ¿Qué es la actriz de la transformación de conciencia? ¿Qué es la actriz de la transformación de conciencia? ¿Por qué? ¿Qué es la actriz de la transformación de conciencia? ¿Qué es la actriz de la transformación de conciencia? ¿Qué es la actriz de la transformación de conciencia? ¿Qué es la actriz de la transformación de conciencia? ¿Qué es la actriz de la transformación de conciencia? ¿Qué es la actriz de la transformación de conciencia? ¿Qué es la actriz de la transformación de conciencia? ¿Qué es la actriz de la transformación de conciencia? ¿Qué es la actriz de la transformación de conciencia? ¿Qué es la actriz de la transformación de conciencia? Hay que aplicarlos en la vida cotidiana porque todo esto que pasa es por la falta de amor y de amor a uno mismo porque el primer mandamiento dice amar a Dios o al vacío o al arquitecto o a la religión que fuera, no importa, por sobre todas las cosas con todas las fuerzas de tu alma y de tu corazón y al próximo como a ti mismo. Pero nos hemos olvidado del ti mismo. ¿Por qué? Porque en el milenio pasado amarse a uno mismo era titulado egoísmo, ¿viste? Claro, tenés que ser amable con los demás y dar, por supuesto, tenés que dar y ser generosa. Entonces, desde las madres, ¿viste? Que viven para sus hijos y después cuando los hijos se van no saben qué hacer. Estoy exagerando, no toda, estoy generalizando y se ponen a hacer talleres, digo. Voy a hacer algo, ¿qué hago? Hice en mi programa de radio y ¿qué hago siempre? Que es un minuto de risa diaria. ¿Se animan? Por supuesto, por supuesto. Que se oiga. Vos también, ¿eh? De la nada. Porque si esperás que alguien te haga reír no viene nunca. O en los programas a veces. Más te pones a llorar que a reír. Es un músculo que hay que desarrollar. ¿Acaso si querés tener músculo no vas al gimnasio? Este músculo es muy importante y te cambia el día.